Se va desarrollando en la semana, se va a habilitar en altura de UNIFAM, en el sector de kilómetro 7, un carril más que se ha hecho ya, ya se ha retirado la gigantografía, ya se ha retirado los árboles que no estaban ya con vida útil. Entonces se va a habilitar, se va a compactar la capa base y la subbase para tener un carril exclusivo, los que ingresan hacia la zona 12 de octubre y los que ingresan hacia la zona Villa Bolívará. La siguiente semana ya va a estar habilitado el carril correspondiente y así tenemos la fluidez clara y el ingreso hacia el aeropuerto. En este sector igual, de la misma manera se van a poner los bolardos divisorios, pretendemos hasta la siguiente semana de la misma manera tener ya los bolardos divisorios exclusivamente, ya no se van a poner los contos. Vamos a tener que desindicar sus patentes, son desde 2019 y van a coercer hasta la fecha, entonces eso es el trabajo que viene desarrollando la Secretaría Municipal de Mónica. Se ha comenzado, pero ellas son las vías, son vías principales de primer orden, vías principales de primer orden, no puede haber asentamiento. La ley es bien clara, la 291 indica, son artículos correspondientes prohibidos al asentamiento en vías de primer orden.